Muy, muy buenos días. Veo que están todos con caras alegres, después de ayer haber tenido un día bastante intenso, muy productivo, y quiero en primer lugar agradecer, agradecer a Foro de Madrid. En primer lugar a Eduardo, no veo ahí Eduardo Cader, que es el director del Foro de Madrid, que nos mantiene vinculados y nos mantiene ocupados muchas veces con mensajes y con propuestas que nos realizan. También agradecer al director de la Fundación Dicenso, el flamante eurodiputado en ejercicio, Jorge Martín Frías. Muchas gracias, Jorge, por tu dedicación a este tema. Y también, de manera particular, a Santiago Bascal, en quien he encontrado, al igual que otros líderes de Iberoamérica, un gran amigo. Un amigo que nos ha abierto las puertas y que junto a un tremendo equipo, voy a hacerle un reconocimiento a Gabriel Larisa también, que siempre pasa en la sombra, no lo veo, pero que ustedes tienen que conocer. Es una persona extraordinaria, al igual que todo tu equipo, Santiago, con una preocupación real por las personas, por los proyectos políticos que representamos. Y eso se agradece. Agradecerle también a cada uno de los que fueron ponentes y que nos ilustraron ayer con distintos temas. Agradecerle a las autoridades y a todos los asistentes, que van a ser aquellos voceros, portavoces de cosas que hemos conversado acá y que también van a difundir todo lo que quede en las distintas redes sociales. Porque una cosa es estar acá y lo otro es que comuniquemos bien lo que se concluye en estos foros. Hoy no voy a hablar de fútbol. Algunos de ustedes, más futboleros, saben que ayer a pocas cuadras de este recinto, la selección española, perdón, la selección argentina, estoy mirando a Santiago, me confundo, la selección argentina derrotó a nuestra querida selección chilena por tres goles a cero. Resultado lamentable para nosotros, los chilenos. Y teníamos esperanza, pero esas esperanzas se vieron frustradas. Pero donde sí tenemos esperanzas, y muchas, y nuestros sueños se están cumpliendo, es acá, en Argentina. En lo político, económico y en la seguridad que se está desarrollando aquí en la nación de Argentina. Y para mí es un orgullo y también un privilegio poder estar ante ustedes hablando del futuro de Chile y también del futuro de toda Iberoamérica desde el territorio argentino. Porque ha comenzado una nueva era, una nueva era para Argentina, y eso se percibe, se palpa en el ambiente, una Argentina que va recuperando paso a paso la libertad, la prosperidad, y se ve un gran futuro por delante. No solamente para Argentina, sino para todos nosotros. En Chile decimos, si a Argentina le va bien, a Chile le va a ir muy bien. Porque tenemos todos los puertos hacia el Pacífico. Así que nos encanta que les vaya bien, porque nosotros vamos a ser quienes exportan todo hacia el Asia. Y somos países distintos, pero países vecinos, y tenemos que volver a encontrarnos. Y todo esto gracias a la gestión, al coraje, a la valentía del presidente Javier Milei. Así que gracias a él, gracias a todo el partido de Libertad Avanza. Gracias a todos aquellos argentinos que confiaron, que se atrevieron. Nosotros el año, hace un par de años, nuestro slogan político era, atrévete. Porque siempre nos miran con algún grado de preocupación a los que hablamos de libertad. Y no se atreven a dar el paso. Bueno, los argentinos se atrevieron. En Chile, más de tres millones y medio de personas se atrevieron a dar el paso. Nos faltó un millón. Pero ya vamos por ellos. Y vamos a lograr que muchas personas se atrevan, después de ver ejemplos concretos de progreso, que voten por las ideas de la libertad. Y no es casualidad que estemos hoy día aquí, convocados por el Foro de Madrid. Y aquí, de nuevo, hacer una mención a Vox. Vox, a través de la Fundación Dicenso, como se dijo ayer en uno de los paneles, no están esperando que el futuro llegue. Están haciendo el futuro, están creando el futuro y se ocupan de que las cosas pasen. Porque si cada uno se queda en su nación y nadie comunica nada, bueno, nos vamos a ver enfrentados todos a lo mismo mientras los otros se organizan. Estos espacios de encuentro permanente son los que permiten generar vínculos, encuentro, conocer distintas experiencias y motivar a muchos que ven que no hay alternativa a dar los pasos y tomar acciones concretas en los distintos países, en las distintas regiones. Y es a partir de encuentros como estos, que podemos decirle, sin temor, sin miedo, a nuestros adversarios del Foro de Sao Paulo, y ahora reeditado en el Grupo de Puebla, que más pronto que tarde serán derrotados. Porque las ideas y el sentido común van a ir calando hondo en la ciudadanía. Y porque el anhelo de libertad, el deseo de justicia, pero de una justicia verdadera, no como aquella justicia socialista de las que nos hablaba ayer el presidente Milley y que la izquierda vocifera, porque solo logra empobrecer y oprimir a las naciones, esa justicia social socialista. Y este llamado del Foro de Madrid es un anhelo de libertad que ha avanzado en muchos países y en algunos todavía no logramos la meta. En Chile perdimos, hace unos años atrás. En Colombia también, vi por ahí a mi amiga Paola Holguín, senadora y líder de la oposición hoy día en Colombia. Y también perdimos en Brasil, pero son derrotas momentáneas. Sí, son solo momentos en la historia, que parecen largos, pero cuando uno lo mira en el tiempo, son momentos bastante cortos los que nos quedan. Porque la derrota de la izquierda y nuestra victoria es inminente. Inminente cuando tenemos ejemplos concretos del buen trabajo desde el gobierno. Y así lo ha demostrado Javier Milley, quien pese a tener todo en contra, pese a todos los malos pronósticos, si ustedes se retrotraen hace un poco más de un año atrás, nadie auguraba un buen resultado para las ideas de la libertad en Argentina. Y hoy es presidente de esta gran nación. Y ha realizado junto a su equipo una labor titánica, gigante, en pocos meses, para promover la libertad, la prosperidad y la verdadera justicia, que marcan un antes y un después para Argentina. Y por qué no decirlo, no es solamente para Argentina, sino es para todos los que estamos aquí en representación de nuestras naciones. Porque esa libertad que hoy día se respira en Buenos Aires y que todos hemos palpado, ese caminar tranquilos por las calles sin piquiteros, sin temor a ser asaltados, a ser robados en la calle, es un soplo de esperanza para todos nosotros, para toda Latinoamérica. Y ese soplo de esperanza que hoy día se respira aquí y que nos infunde a todos entusiasmo para el futuro, va a convertirse también, más pronto que tarde, en un huracán de libertad para Venezuela. Y eso es parte de lo que tenemos que hoy día afirmar en este encuentro, exigir que termine la tiranía del socialista Nicolás Maduro en Venezuela. Todos estos encuentros suman a eso, sin estridencia, sin escándalo, pero vamos a ir por él, lo vamos a ir denunciando en un tribunal tras otro. En todos los organismos internacionales donde tengamos presencia, tenemos que hacer fuerza para que caiga, y no solamente caiga y salga, sino que cumpla el resto de sus vías en la cárcel, por el daño que le ha causado a millones de venezolanos, no solamente en su país, sino todos los que sufren en la diáspora venezolana. Y también ese huracán va a llegar a Cuba y va a llegar a Nicaragua. Espero que llegue pronto a Cuba, porque ahí está la raíz del mal. Desde ahí se promueve la ideología radical que oprime a los pueblos. Tenemos que colaborar para que esas cadenas que los condenan y los oprimen se rompan y sean liberados. Hoy quiero hablar de orden, libertad y progreso económico. Y no tengo la capacidad de dar una cátedra de filosofía o economía respecto de estos dos temas, pero sí hacer un planteamiento objetivo político que nos puede ayudar a conducir en nuestros países los procesos en los cuales estamos empeñados. Y el orden implica recuperar nuestra seguridad. Parece muy básico, pero lo que hemos vivido en nuestros países claramente no es sencillo. Recuperar la seguridad, darle seguridad a las personas para que puedan vivir, trabajar, estudiar con tranquilidad, sin temor a ser violentados, vulnerados en su persona o en sus bienes. Cosa que hoy día no ocurre. Hoy día la seguridad no está garantizada. Y cada vez más se ve afectada en nuestras naciones por el avance descontrolado del crimen organizado, del narcotráfico, de la delincuencia y el terrorismo en algunas de nuestras naciones. Y hay un factor común en este avance de la inseguridad y es la izquierda. Esa izquierda que no es capaz de hacer cumplir la ley. Muchas veces uno se cuestiona si es que no la pueden hacer cumplir o no quieren que se cumpla para generar el caos. Hay veces que aquellos denominados de centro izquierda son los buenistas y se dejan llevar por posiciones extremas que tienen un fin claro, generar una crisis en las naciones y realizar y alcanzar lo que es el Estado fallido, como hemos visto en distintas naciones. ¿Y se puede lograr hacer cumplir la ley? En algunos países no ha sido posible. Y lo vemos en Venezuela, en Colombia, lo hemos visto en Brasil y lamentablemente también en Chile. Porque se ha ido perdiendo el respeto a la autoridad. Esto va horadando el concepto de una sociedad libre y responsable. Y finalmente, en los proyectos como el chileno o venezolano, con las leyes garantistas, los delincuentes terminan teniendo más derechos que los ciudadanos corrientes. Incluso vemos, por eso le decía que algunos son buenistas y los otros malintencionados, como algunos sectores políticos se la juegan incluso por darle más garantías a los delincuentes que seguridad a los ciudadanos. Y a la inversa, hoy, gracias a Dios y a buenos líderes, tenemos ejemplos concretos donde esto se ha podido revertir. Sin ir más lejos, en El Salvador, en seis años, de tener seis millones de personas en prisión por culpa de 80 mil, 100 mil o 120 mil mafiosos integrantes de grupos delictuales, de Maras, hoy día hay seis millones de personas libres que pueden caminar tranquilamente por la calle porque hay 80 mil personas en prisión, algunos de ellos en prisiones que tienen un régimen absolutamente cerrado. Y aquí, hoy día, también podemos ver cómo en la ciudad de Rosario, aplicando la ley, aplicando el uso de las herramientas que tiene la autoridad para combatir el delito, sin temor. y los invito a ver algunas de las intervenciones del ministro Adoni cuando es interpelado por la prensa. Le dicen, oiga, pero es que ustedes están golpeando a los manifestantes, ustedes están agrediendo a las personas. Entonces le dicen, mire, yo los invito a que usted vaya a esas manifestaciones, se pare delante y le diga a estos jóvenes idealistas que se comporten, que no arrojen piedras, que no rayen y rompan las cosas. Y lo vamos a nombrar a usted jefe de seguridad. Bueno, es actuar con sentido común. Es llamar a los buenistas a que recapaciten, si es que pueden, algunos de ellos, y permitan que la autoridad ejerza todas las atribuciones que tiene para restablecer el orden público. Y eso es, en algunas ocasiones, usando la palabra represión, sí, pero desde la justicia, desde la ley, desde el derecho, que es lo que corresponde, para resguardar la seguridad y la tranquilidad del resto de la ciudadanía. Y la seguridad no es solamente la seguridad personal. Algunos podrán decir, sí, hay que reprimir. Sí, pero eso es solamente cuando se infringen las normas. Hay otra seguridad que es fundamental para el desarrollo de nuestras naciones. Y esa es la certeza jurídica, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los compromisos contractuales, el respeto a las instituciones y la separación de los poderes que la izquierda una y otra vez cuestiona y combate. Y es lo que ellos buscan, que no haya separación de los poderes, porque quieren el poder total. Ellos ya saben que ese es el camino para alcanzar el poder total, sin límites, porque eso les permite anular, cancelar y dominar al pueblo que ellos dicen defender. recuperar la seguridad es recuperar la institucionalidad y devolverle a la sociedad la confianza y la estabilidad que se requieren para progresar económicamente. Y paso al concepto de libertad. El objetivo del socialismo es uno solo, fin a la libertad, poder total. Lo pueden decir de una manera o de otra manera, pero el objetivo de ellos es terminar con la libertad en el amplio sentido de la palabra. No quieren que haya libertad para emprender ni competencia, pues buscan anularla y fijar de antemano los términos del intercambio comercial. Quieren suprimir la libertad de los padres para poder educar a sus hijos y reemplazarlos por la imposición de la ideología estatal en todos los niveles de la educación. Esto es de los preescolares en la educación básica, media y también en la educación superior. Y ahí ellos han hecho un trabajo impresionante y que nosotros hemos dejado de lado. ¿Dónde están los profesores que hablan desde la verdad, no desde la ideología? Muchos no se atreven porque han sido cancelados en sus propias universidades, que es el lugar del debate, del pensamiento libre. La izquierda busca estatizar todos los bienes y servicios públicos para controlar y reemplazar la libre iniciativa privada por la centralización de las decisiones y el aumento de las capacidades del Estado, ineficiente pero grande. Promueven también la regulación de los medios y la prescripción de las redes sociales para controlar el pensamiento y limitar la libertad de prensa y de expresión. Atacan la familia, ya que saben que es ahí donde se inculcan los valores básicos para formar una sociedad libre y responsable. Se rebelan también contra la participación electoral de todos los ciudadanos limitando el voto, elaborando restricciones o derechamente como en Venezuela robándose las elecciones. No creen en la democracia. Hablan de democracia pero no la practican porque saben que una sociedad, una ciudadanía libre e informada nunca los votaría. Nadie vota por pobreza ni miseria. Todos buscamos libertad y prosperidad. Se ponen también a las transferencias directas eficientes que puede hacer el Estado. ¿Por qué? Porque buscan esclavizar a las personas a través de un sistema y una red bastante compleja muchas veces extensa de subsidios que los hace a los ciudadanos extremadamente dependientes del Estado y de su propuesta asistencial. Aquí mismo los piquiteros para cobrar un bono de trabajo que implicaba cuatro horas laborales al día le decían yo te pago el bono pero te quiero protestando en la calle. Esclavitud. Hoy día ¿qué se dice? Te entrego el bono directamente. Sé libre. Cumple con tus cuatro horas de trabajo y no estás obligado a ir a marchar por una u otra causa social. Bueno, eso es el Estado eficiente porque ellos lo que buscan es un nuevo tipo de esclavitud. Esa esclavitud que viene de la mano del socialismo que hace que las personas sean dependientes, tengan un amo y ese amo es el Estado. A eso nos enfrentamos. Esa es la ideología perversa que hay detrás del socialismo y del comunismo radical. La esclavitud moderna tiene nombre y apellido. Es el comunismo y el socialismo. Y por todo lo anterior que estamos aquí y quiero agregar que si todo lo anterior pareciera poco bueno, ellos siguen aumentando sus capacidades de dominio y por eso buscaron por tanto tiempo controlar todo lo que son las organizaciones internacionales. Y nosotros desde nuestras naciones ocupados de la libertad, del progreso de nuestros compatriotas muchas veces no miramos lo que ocurre en los organismos internacionales. Ahí tenemos la ONU, en algunos casos la OEA, la Comunidad Económica Europea, el Parlamento Europeo que ha ido siendo cooptado por la izquierda más ideológica porque saben que ahí no hay que rendirle cuenta a nadie. ¿Quién sabe quiénes son? Salvo yo que conozco muy bien aquí a Jorge Martín Frías pero en Chile ¿quién conoce a los eurodiputados? En España alguien podría preguntarle a Ciudadanos si le puede mencionar 10 eurodiputados y lo más probable es que no sepa quiénes son. Bueno, ahí en la sombra es donde ellos legislan y después buscan imponer con su ideología esas normas en cada una de nuestras naciones. Ese es un camino que lo han hecho bastante bien pero hoy día también hemos ido despertando y hemos tomado conciencia de lo relevante que es estar donde ellos se refugian que son esos organismos internacionales y combatirles ahí palmo a palmo voto a voto los espacios democráticos que se crearon con otros fines y que fueron utilizados por ellos para sus propios fines y también en muchas naciones ellos han buscado ocupar o capturar el poder judicial y sea en los juzgados en las cortes o en los tribunales supremos han ido instalando jueces que ya no son jueces que ya no aplican la ley sino que aplican la ideología o los dictámenes o los lineamientos que les dan sus líderes políticos nacionales o internacionales y eso es una realidad en Sudamérica el caso más palpable es el de Brasil donde un juez por sí y ante sí se atribuye una especie de derecho sobrenatural para impedir que la población pueda comunicarse a través de redes sociales cuartan la libertad y no tienen vergüenza donde el mismo juez presiona e intimida a los legisladores para que puedan omitir emitir su opinión y ya hay parlamentarios que están cumpliendo cárcel porque hay un juez absolutamente ideologizado una corte suprema ideologizada y no hay contrapesos ni restricciones para la ideología dentro de estos tribunales ellos han perdido las urnas y tardan de revertir su derrota a través de herramientas de organismos internacionales y tribunales de justicia y finalmente hablar de el progreso económico y no se trata solamente del crecimiento económico esto va mucho más allá se trata del bien común y esto es esto involucra tanto el crecimiento material como espiritual se trata aquí de generar trabajo de generar trabajo para entregar dignidad a las personas y siendo dignos vamos a ser libres todo lo contrario a lo que ellos buscan oprimir a la persona el socialismo declara que busca la igualdad absoluta pero no cuenta la historia completa dicen seamos iguales pero no dicen igual de pobres y nunca falta el buenista que dice si seamos más iguales y bajemos el nivel nosotros queremos subir el nivel fijar metas altas nos quieren igual de pobres igual de miserables igual de dependientes del estado igual de esclavos de su sistema de control estatal total quieren aumentar los impuestos para aumentar la recaudación fiscal para ir en ayuda de nuevo entre comillas del pueblo que dicen defender pero finalmente para financiar un estado más grande y beneficiarse a ellos mismos aquí mismo en argentina cuando javier miley convoca a todos los funcionarios públicos dicen que el que no viene no cobra el que no trabaja no recibe su paga dicen que no habían escritorios suficientes ni sillas para recibir a todos aquellos parásitos del estado que hablando en nombre de los pobres solamente se beneficiaban a sí mismo quieren también aumentar las regulaciones obstruir el emprendimiento para limitar la iniciativa privada y el camino del progreso es exactamente lo opuesto reducir el tamaño del estado mejorar el gasto público reducir los impuestos y así generar más trabajo y desarrollo económico por lejos la política social más efectiva es el crecimiento económico integral donde todos los habitantes de nuestros países crecen en dignidad derechos y libertades la política socialista en cambio resulta en el menor crecimiento posible y donde todos los habitantes sufren las restricciones de los derechos y libertades y pierden día a día su dignidad en chile lamentablemente hemos perdido el rumbo y esto fue hace varios años un país ejemplo a nivel mundial de orden libertad y progreso económico ha ido cayendo paso a paso en los últimos años un país donde se respetaba la ley y la autoridad donde se protegía y promovía la libertad y donde se crecía de manera integral y con fuerza y cuando empezó este deterioro esta pesadilla en chile cuando gobernaba quien hoy pretende ser por tercera vez gobernante de chile que es michel bachelet fue durante su gobierno en que comenzó el deterioro y debilitamiento del sentido de autoridad la destrucción de la certidumbre jurídica y la proliferación de la inmigración ilegal y muchas otras causas que hoy día nos tienen muy complicados fue durante su gobierno en que comenzaron los atentados a la libertad individual la restricción a las libertades fundamentales fue en su gobierno que se iniciaron las reformas económicas y educacionales que han limitado el desarrollo y crecimiento de nuestra patria y hoy nos gobierna curiosamente un presidente que partió su carrera política criticando lo que hacía michel bachelet pero como para ellos no hay límite y no hay vergüenza hoy día no tiene problema en decir que su líder espiritual la que lo convoca y lo inspira es precisamente michel bachelet esa es la izquierda en chile han llegado a catalogar algunos dirigentes políticos como expertos circenses por la cantidad de volteretas que se dan y quedan parados donde mismo con la misma cara sin vergüenza es decir hay personas que son sin vergüenzas y eso es una realidad lamentable pero que se vive y al igual que hemos visto hoy día se continúa con ese debilitamiento de la institucionalidad yo al menos no tengo dudas de que lo que estamos haciendo aquí cada uno en sus naciones va a permitir recuperar esa libertad vamos a terminar con esas restricciones que impiden el desarrollo progresivo de nuestras naciones y esto será progresivo el próximo año será en chile el año siguiente será en brasil al año siguiente será en colombia pero vamos a volver con fuerzas renovadas en gran parte gracias a lo que ustedes han hecho a lo largo de todo Iberoamérica y no tengo ninguna duda que este trabajo que se realiza hoy día en Argentina en materia económica y modernización del Estado para reponer el orden y la seguridad jurídica y también la seguridad personal de las personas o lo que se ha realizado en naciones como El Salvador en el combate a la delincuencia van a marcar un hito al igual que lo está haciendo Giorgia Meloni en España y al igual que lo está haciendo Santiago Pascal de una manera clara y permanente en España y estoy seguro que todo ese esfuerzo se va a dar reflejado en un foro de Madrid que vamos a hacer en Madrid mismo para aplaudir al próximo gobernante de España Santiago Pascal la coherencia la constancia y la perseverancia siempre rinde frutos y si no rinde frutos con nosotros va a rendir frutos con los que vienen así que siempre habrá alguien más joven ¿no es cierto? que tome las mismas banderas y siga por ese camino que algunos abrimos y termino con una frase del Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II que nos decía solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona humana a su verdadero bien la verdad es libertad sigamos trabajando con la misma fuerza con la misma humildad con la misma convicción por la paz por la libertad por el progreso y el bienestar de nuestras naciones muchas, muchas gracias gracias gracias